Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Microcosmos 047. Esta vez tenemos el compositor Fran Barajas, encantado. Buenas. Gracias por aceptar esta entrevista. Hoy nos estrena a la Auditorio, con el Ensemble de Vos Somnes. ¿Cómo ha estado composado por esta formación? Ha sido bastante curioso porque no tengo mucha experiencia escribiendo para coro, salvo alguna pieza bastante lejana, y ellos son una formación que se dedican, según tengo entendido, mayoritariamente a la música antigua. Tienen una formación diversa cada uno de ellos, pero sobre todo hacen un repertorio bastante antiguo, bastante diferente técnicamente de lo que puede demandar un compositor actual, quizá. Entonces para mí ha sido un proceso curioso de buscar una forma de escritura que sea vocal, quizá un poco instrumental, y sobre todo sin exceder demasiado los requisitos de técnicas que pueden ser demasiado extrañas o que necesitan a mejores especialistas de ese tipo de repertorio. ¿Has tenido que hacer una recerca para poder composar para ese Ensemble? No demasiado, porque yo tengo un poco de experiencia, sobre todo cantando en coros, desde muy pequeño, y específicamente con cosas de música antigua he tenido también algún contacto, tanto por mi formación como por haber también cantado parte de ese repertorio. Entonces no me es nada ajeno, y por eso ha sido un proceso muy directo, de alguna manera. A parte de compositor también eres alumno activo del Festival Mixtur. ¿Cómo ha sido la experiencia del Festival Mixtur? Pues yo he participado en la segunda semana y ha sido en general bastante interesante, tanto por la programación de los conciertos, que ha sido muy diversa y muy experimental, con posturas, con propuestas muy curiosas y muy variadas. Y luego, por otra parte, con el profesorado, que ha sido también muy interesante, las masterclasses han sido bastante interesantes. Y disfrutando un poco de la ciudad también, que no es que venga mucho por aquí. Vale, sobre la pesa de esta vesprada, el tema de los ensayos, ¿cómo ha sido trabajar en este Ensemble? Pues justo hemos tenido el ensayo hace poco, el mismo día del concierto, lo cual para mí es un poquito diferente, pero ha sido fantástico. Ellos han hecho un trabajo muy bueno con Isabel Pastrana y yo he tenido que llegar, de alguna manera, a retocar algunas cosas, cambiar pequeñitos detalles de interpretación o pequeños balances y cosas así, pero ha sido un trabajo muy pequeño porque ya habían montado todo y está realmente bastante bien. Ha sido de poner a punto. Sí. D'acord. Bien, para finalizar la entrevista tenemos una caja de preguntas al nuestro Instagram para hacer preguntas del público a cada uno de los compositores y la pregunta que hemos seleccionado es Recientemente has acabado los tus estudios, ¿ahora qué? Un consejo para todos estos estudiantes de composición que cuando acabas los estudios, ¿quién sería? Pues yo creo que antes de acabar y durante el proceso de… bueno, los estudios son una época un poco complicada, de alguna manera, porque uno está mucho buscando, probando cosas, uno puede cambiar mucho, incluso poco después de los estudios realmente supone un cambio grande el no tener un profesor, por ejemplo, pero a nivel personal, interior, digamos, sigue siendo complejo, creo. Yo creo que lo que hay que hacer mucho es intentar moverse mucho. Hay muchas convocatorias, hay muchas posibilidades, muchas oportunidades y hay que buscar y lanzarse y participar precisamente en cosas como esta y muchos otros festivales y otros sitios y seguir haciendo un poco eso, porque claro, el momento en el que uno estamos así de compositores emergentes, precisamente también es complejo por eso, de cómo podemos conseguir establecer una vida profesional en la que uno tiene encargos o en la que uno tiene actividad, en la que uno solamente escribe para el cajón, por así decir. Y sí, es mucho de estar allí moviéndose mucho, pensando mucho, viajando y estando atento un poco a las posibilidades que hay y lanzándose un poco a la piscina. Estar presentes. Pues bien, Fran Barajas, encantado. Espero que vaya muy bien la estrena de esta vesprada. Muchas gracias por haberte visto. Gracias por venir a mi, te creo. Gracias. 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 Gracias.